Nuestro camino hacia la felicidad será más fácil si ponemos en práctica algunas ideas plasmadas en el libro Los secretos de la vida, optimismo y felicidad del profesor Arturo González Hurtado. La vida necesita un coeficiente alto de optimismo. Intentemos ver siempre las cosas positivas y olvidemos las negativas. Recuperemos la ilusión y la sonrisa para poder disfrutar de las pequeñas cosas que realizamos en nuestra vida diaria. Gracias por ver el video.